A continuación vamos a cantar una obra de defensa también del compositor noruego radicado en Estados Unidos y muy joven por cierto y teniendo ya una trayectoria internacional importantísima se llama Ula Yeido el compositor y la obra se llama Umi Cáritas, donde está la caridad y está Dios. Amén. 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 Amén.